En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El crecimiento económico de México no llegó al 3.1% estimado inicialmente, solo fue el 1.8% lo que impactó negativamente en la generación de empleados. La expectativa original era de que fueran aproximadamente 900.000 empleos. Disminuye dicha expectativa en números cerrados, redondos, a que sean 600.000 empleos. Y efectivamente, desafortunadamente, esta disminución del ritmo económico, de crecimiento económico en nuestro país tiene este impacto en el... Entrevistado en Morelia, el subdirector de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social reconoció que esta situación originará un déficit importante para este año y generación de empleos. Para poder cubrir ambas vertientes de la demanda de empleo, debimos generar y mantener este ritmo de generación de empleo anual cerca de 1.100.000 empleos. Es decir, mantener este ritmo y obviamente hay un déficit considerando las... Ante esta situación, el funcionario federal urgió la necesidad de aprobar las reformas transversales, ya que sólo así se mejorará la situación económica del país. La reforma energética, la reforma financiera, la propia reforma de carácter educativo y la reforma que próximamente estará presentando en el seno del Congreso de la Unión, me refiero a la reforma hacendaria, en donde tiene como uno de sus componentes, lo que decía hace un momento el señor gobernador, la seguridad social universal o la universalización de la seguridad social, como lo queramos ver, y sumada también a otras reformas que ya están prácticamente a punto de iniciar su vigencia, me refiero a la de telecomunicaciones y de... Ignacio Rubí Salazar encabezó con el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, el Foro Estatal por la Igualdad Social. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV.